Un arqueólogo español entra a formar parte de una ambiciosa excavación que pretende arrojar un poco más de luz sobre los numerosos enigmas que todavía hoy persisten en torno a la isla de Pascua. Un crimen atroz y la sospecha de hallarse ante un descubrimiento antropológico sensacional le situarán en el centro de una conspiración de la que se acabará convirtiendo en involuntario protagonista. ¿Te atreves a desvelar el secreto mejor guardado de la isla? Gracias. 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 Gracias.